bueno raúl aquí te quería yo pillan terminada la temporada el equipo ha conseguido el objetivo una un buen ascenso una buena fiesta un equipo que ha ido de más a menos a más yo creo que inclusive nosotros cuando los entrenadores yo digo nosotros porque yo también me considero entrenador diseñamos una temporada siempre la diseñamos con un gráfico de altos y bajos pues si la temporada tiene sus picos y hay momentos los que están muy muy arriba que ya comentamos una vez una entrevista que yo decía que el equipo al principio está por encima de la expectativa que yo tenía sobre el equipo decía habíamos sacado muchísimo muy buenos resultados sin haberlo merecido y quizá en el momento en el que merecíamos a lo mejor algo más el equipo está un poco más abajo pero es verdad que un entrenador pues diseña la temporada para sabiendo dónde tiene que estar fuerte donde tiene que estar reservar un poco fuerza y donde tiene que estar más fuerte volver a estar fuerte para para conseguir el objetivo no quizá nosotros se nos truncó un poco por por las lesiones así a mitad justo de temporada lesiones problemas y demás y a la hora de entrenar que sin mucha lluvia que no nos complicaba un poco la cosa pero bueno al final la liga es un trofeo es el premio a la regularidad y nosotros quizá no estamos donde a lo mejor deberíamos haber estado que era primero por por la cantidad de jornadas que nos llevamos como líder y la ventaja que conseguimos acumular pero bueno el premio está era para los dos primeros y nosotros hemos sido uno de ellos y yo creo que totalmente merecido bueno vamos a empezar desde el principio un entrenador con progresión es un entrenador que tiene tu carnet de nacional pero es un entrenador que no había entrenado en un equipo de esta categoría cuando te llama qué piensa en raúl pues pienso que es un reto que hay que coger yo nunca había entrenado en esta categoría pero yo puedo decir que entreno en categorías inferiores quizás más fuerte y de mayor calidad que esta categoría me explico yo entrenado en liga nacional de juveniles y ahí me enfrento a filiales como el cad y el bet y el córdoba recreativo de huelva sevilla y ellos te ofrecen un nivel muy alto de hecho yo me enfrento a jugadores que hoy por hoy son titulares en el sevilla titulares en el córdoba y titulares en el recreativo de huelva no me enfrento nunca había entrenado en esta categoría ya y equipo senior solamente tenía la experiencia de un año y cuando me llaman pues yo me lo tomo con mucha ilusión porque yo me siento una persona totalmente capacitada para para montarme en cualquier proyecto y venimos aquí y eso carga de ilusión y con humildad sobre todo con humildad porque hemos sido un cuerpo técnico que no hemos dado apenas ruido y el objetivo se ha conseguido y yo creo que que es bastante claro además y como me ha dicho pues yo afronté al principio de temporada pues con muchísima ilusión y consciente de mis posibilidades aparte tú has entrenado en un equipo de esa categoría pero un equipo con un con un vestuario complejo gente veterana gente muy joven no es lo mismo hay que trabajarlo más hombre todos los vestuarios son diferentes no pero lo que sí es verdad que todo está lleno de eco es decir los futbolistas llegan un momento que son muy egoístas sean de la edad que sean y sean de la categoría que sean él yo creo que lo dije no se lo comentan los futbolistas en su momento digo yo creo que el mayor éxito que yo he conseguido aquí es poder lidiar con ese vestuario ese vestuario es difícil pero no porque haya malas personas dentro sino con todo lo contrario son todos bellísimas personas además son los egos que hay dentro jugadores muy veteranos con mucho peso específico jugadores muy jóvenes que quieren adquirir peso específico y se enfadan y porque no entran porque no entran entonces tienes que lidiar con todo eso no para mí lo que me ha podido resultar más complicado y lidiar con la gente de fuera y cuando hablo de la gente fuera hablo de la aficionado no porque vienes de fuera no te conocen no sabes qué has hecho antes que lo que nos he hecho antes el por qué hacer las cosas porque no las explica y eso quizás ha sido lo que yo he podido llevar un poquito peor no pero bueno al final uno se crea su propia propia carcasa y es un permeable a todas esas cosas y yo creo que lidiar con este vestuario para mí es una experiencia maravillosa y yo creo que que la he superado con crece no he conseguido lidiar con ellos y al final se ha demostrado que somos una piña en la celebración se vio no que no faltó nadie excepto dos que por motivo no pudieron venir que porque la fernando que tenía exámenes y tenía cosas al día siguiente y claro y eso está antes se anteponen a todo eso y yo creo menos eso todos estuvimos en la celebración inclusive y más allá si te acuerdas en el autoboy a jugadores que abandonaron el equipo durante la temporada y nunca han tenido una mala palabra conmigo es decir yo me abracé a ellos le di las manos fuimos a celebrarlo cenamos todo y ahí estuvieron algo habrá hecho bien con ellos cuando empiezas la temporada la pretemporada y te encuentras con con esa con esos partidos tan atípicos esa pretemporada que está encargada cada de partidos con con equipos de superior categoría que no te pueden decir a ti nada y no te forman el encuentro o sea el lo que tú quieres de hacer con tu trabajo es complicado es difícil no pero tienes que aislarte de eso no por ejemplo competir contra un sevilla en zaragoza o control jerez como hemos competido en pretemporada pues a la vista está que nosotros no podemos nada hacer nada con ellos nosotros tenemos que limitarnos a estar en el campo dar una buena imagen una buena sensación hacer las cosas bien acumular cansancio porque nos van a exigir mucho y vamos a comer mucho cansancio y poco más no se le puede pedir más yo creo que la temporada real de nosotros comienza cuando vamos contra san luqueño ve cuando vamos contra los juveniles del jerez cuando jugamos contra el jerez industrial contra el puerto real ahí donde comienza la verdadera pretemporada de nosotros y y el equipo sufre un cambio es decir desde que jugamos con el saluqueño ve que perdemos ese partido con el saluqueño ve con el división dono del jerez que perdemos los dos partidos y a partir de ahí el equipo en cadena entre pretemporada y liga cerca de 30 semanas sin perder y eso dicho y este equipo lidiar con esa pretemporada típica hay que saber lidiar pero había un trabajo por detrás que se vio recompensado después con los resultados en la pretemporada en la real la pretemporada real con el trofeo de que jugamos contra el jerez industrial que hacía muchos años que no se ganaba aquí se ganó y con el comienzo de liga que creo que fueron 24 o 23 jornadas sin perder pues hay un trabajo de fondo había una mar de fondo bien hecha por el cuerpo técnico y yo creo que la pretemporada primera parte fue un regalo para jugadores y entrenadores por lo que vivimos y conocimos y la segunda y el trabajo real pues se vio que estaba bien hecho por lo menos pienso yo que estaba bien hecho tú cuando te ves con tanta jornada sin perder tú te lo crees o tú como eres que eres una persona con los pies puestos en el suelo y siempre tan sensata esperabas que 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 pudiera ocurrir lo que ocurrió después de que de que el equipo se vino abajo yo en ese aspecto siempre soy una persona con los pies en el suelo no y yo preparaba al equipo para para que un día no iba a llegar un día no íbamos a tener la suerte de caro un día no íbamos a ganar un partido y el equipo tenía que gestionar eso bien y eso es lo que estuvimos preparando durante las veinte y algo de semana sufrimos el varapalos en la línea pero el equipo se tambaleó un poquito esa semana pero después siguió trabajando bien y siguieron los buenos resultados que yo me lo creía yo nunca me lo creía nunca me lo creía y yo he tenido momentos en los que yo he podido creérmelo y pude sacar pecho y nunca lo he sacado ni lo voy a sacar esto es el premio de los jugadores esto es el que gana el partido nosotros tomamos decisiones y aceptamos lo aceptamos pero el que mete la pelota en la portería es el jugador y yo nunca ni le he transmitido tampoco a los jugadores la sensación de que éramos los mejores y que nos íbamos a salir de la tabla por arriba pero vamos que probablemente los de últimos partidos vamos a jugar en primero andaluza y no yo nunca me lo creía ni aquí ni en otros equipos donde he estado que he vivido situaciones parecidas no iguales tan largas en el tiempo pero parecía yo nunca me lo creía si confiaba en el que cuanto más larga era la racha más cerca iba a estar el objetivo porque cuanto más partidos acumula sin perder pero no sólo sin perder sino ganando partidos más cerca más se acaba más pronto se acaba el tiempo para los demás equipos y más puntos acumula tú para conseguir el objetivo yo lo único que me quería de puertas para adentro es que el objetivo cada vez estaba más cerca que sufrimos después malos momentos de racha así como todo todo hay que saberlo gestionar cuando te hice esa entrevista con para deportes rota que te decía la soledad del entrenador cuando el equipo pierde el entrado es muy malo cuando cuando el equipo gana los jugadores son muy buenos qué injusticia qué injusto es el fútbol para con los entrenadores no pues si el fútbol está montado para para los jugadores y para los presidentes y directivos pero están montados en todos los niveles tienen entrando los entrenadores siempre somos entre comillas malos de la película cuando perdemos un partido siempre es porque el entrenador tomó una mala decisión y quizás no porque el delantero falló un gol a puerta vacía en el minuto 90 o el portero se le escapó el balón en el minuto uno de partido si nos falla el entrador porque hay que ver que no sabía o no sé qué porque este mundo o esta sociedad está montada para que todo mundo sepa de todo vale entonces si es injusto no pero claro ahí estamos los entrenadores que tenemos que ser de una madre un material especial para aislarnos de todo eso porque en el momento que caigamos en el problema de que hay que ver que sólo estoy hay que ver que no me apoyen hay que ver que no me da una palmadita y que ve que no sé cuánto nos hundiremos porque no veremos nada dónde agarrarnos tenemos que crearnos nuestro círculo de seguridad los entrenadores tenemos que hacer nuestro círculo de seguridad cuáles son pues nuestro preparado físico nuestro entrenador de portero nuestro segundo entrado y mi familia en mi caso y yo me apoyo en ellos no y ellos pues son los que realmente te van a dar la palmadita y en la palmadita sincera la que necesitamos de verdad los entrenadores pero yo recomiendo que los que estén empezando los que lleven mucho tiempo que sobre todo que se impermeabilicen de todas las situaciones que les rodean y sientan las victorias como suyas y las derrotas también como suya si los jugadores celebran las victorias por los entradores también celebramos las victorias quizás no de la forma que un jugador pero las celebramos y las derrotas pues las sufrimos de otra forma porque las analizamos no analizamos el porqué porque fallamos porque qué nos pasó bueno que no nos pasó que falló el sistema o no falló el sistema falló la preparación física hablo con mi preparador falló los porteros hablo con el entrado de porteros fallamos en decisiones hablamos el primero y el segundo así que tenemos que montarnos un mundo paralelo a todo lo que nos rodea en el que nosotros tenemos que ser los que mandan entonces ahí es donde no vamos a estar solos de puertas para afuera pues sí es injusto el fútbol para entrenador pero bueno hay entrenadores que cubren muchas portadas y otros que pues no cubriremos ninguna o alguna vez cubriremos alguna pero bueno que tampoco hay que preocuparse por situaciones nuestro trabajo no es que nos den nos paren por la calle nuestro trabajo es que el equipo gane que el equipo de buenas sensaciones que la aficionado disfruten después que si alguien que te lo agradece bien y si nadie te lo agradece pues no pasa nada la jornada completa 24 horas pensando en el fútbol en cómo hay que hay que plantear un partido como hay que reconocer el equipo rival increíble no yo creo que si el día estuviera más de 24 pues tendríamos más de 24 yo te puedo decir hablar de mi experiencia no a mí me duran los partidos cuando me han durado los partidos que han durado 72 horas en mi cabeza y más por ponerte un ejemplo así por encima te puedo hablar de barbate en la primera vuelta cuando íbamos 0-2 ganando y nos empatan a 2 y estábamos hablando del tercer partido y creo que si no recuerdo mal a mí ese partido me dura en la cabeza hasta el jueves por lo siguiente y me dura la cabeza dándole vuelta no sé cuánto y la jornada no acaba si duermes y no duermes piensas y piensas sobre todo si te gusta si eres un entrado que estás de paso pues a lo mejor no te implica tanto a la hora de preparar un entrenamiento porque lo preparo porque no lo preparo que me viene bien que no me viene bien dónde entreno como no entreno parte del tiempo yo he consultado todo hasta la página que consulta la gente que hace sur para el viento que va a hacer para la sesión de entrenamiento y lo consultado todo todo absolutamente todo yo he vivido este año por este año todo por y para para la temporada a mí había muy poquitos detalles que se me habían escapado a la hora de hacer un entrenamiento y de buscar lo mejor para para ese entrenamiento el contar la gente que va a venir que no va a venir mandar mensajes vaya a venir no vaya a venir que vienen que no vienen los retrasos como gestionar retraso es una locura pero claro si te gusta no te importa si te gusta media te importa media si no te gusta nada te importa mucho pero esas horas que le dedicas al fútbol te importa en el sentido de que hay que ver el tiempo que le dedico al fútbol y no se lo dedico a salir con mis amigos a la calle momentos que habrá habido en la temporada en el que has estado a punto de decir merece la pena esto eso te vienen a la cabeza día sí día no pero no merece la pena estar aquí no si no merece la pena entrenar te merece la pena te merece la pena calentarme la cabeza cuando tú vienes en de vuelta y en tu propio coche pues futbolistas están riendo y tú estás cabreado o en el autobús futbolistas han quedado para salir por la noche y tú estás diciéndole a tu pareja que en mi caso que no me espere ni que no voy ni a su casa porque no estoy cabreado y de empieza a plantear situaciones de por qué yo me lo tomo así y él no se lo toma así o por qué y la verdad que ha entrado pues a dudas la tiene continuamente continuamente pero qué pasa que después te mantén después del partido del ascenso y cambia la cosa yo te hablo de mi caso en concreto y y yo esta temporada cuando los futbolistas que te acordarán empezaron con un tuit de no sé cuánto yo los las situaciones que no ha habido buenas yo la gente las he publicado en el twitter en el equipo hemos perdido un partido yo he señalado personas en el twitter mío que han cometido errores twitter que después se refleja en facebook y que sé que hay jugadores que están dentro y lo ven y lo comentan activo una sensación de rabia en jugador y al día siguiente reciben un mensaje de ánimo de que podemos que somos los mejores que son mis indios de no sé cuánto y llegamos al martes y ni nos acordamos del error trabajamos a muerte ellos reaccionan en positivo y cabreados primero positivo después hacemos una acción reacción en que el equipo responde al domingo responde y ese es el trabajo que hemos hecho durante el último mes si tú un cara en el último mes de competición dos puntos por detrás del tesorillo lo encara sabiendo que tienes que ganar los tres partidos y que el tesorillo no gane y termina en esos tres partidos a mini liga y tú le sacas tres puntos al tesorillo si tú ha ganado nueve puntos te sería ganar cuatro puntos y ese trabajo es psicológico que ha cambiado en el equipo no ha cambiado nada en tres semanas ya en las tres últimas semanas de competición no se pueden hacer cambios no puedes cambiar el sistema no puedes irte algo diferente porque porque el futbolista no lo asimila y no llegas a lo que quiere hacer hemos seguido en la misma línea jugar con tres pivotes o jugar con dos pivotes media punta en punta fijo cosas que ya se han hecho durante la semana durante el año entero que es lo que ha podido cambiar la acción reacción el creértelo ayudar al equipo psicológicamente meter al equipo en el camino y eso ha sido un trabajo que hemos hecho durante las tres últimas semanas hemos entrenado nada nada en el sentido de hemos preparado el partido en un partido que preparamos a conciencia con chip y tesorillo los dos últimos partidos de para la conciencia con chip y tesorillo a partir de ahí a decir a ver no es un partido pero para conciencia paterna no parte para conciencia y el gasto no parte por la conciencia que pasa que nos hemos dejado ir no estaba todo el trabajo hecho lo único hemos hecho es recuperar las sensaciones y el equipo en la jezira fue un equipo con mucha personalidad aquí con el con el paterna y vamos 4-0 ganando pero los puntuales nos meten 4-2 y en el gasto lo vimos todo y el gasto sufrimos 10 minutos de la segunda parte el resto era un equipo autoritario en el campo un 0-3 no es no es de un equipo cualquiera y eso es lo que las cosas que te da la temporada bueno yo yo sé que tú me acabas de decir en la entrevista de que a ti no te hace falta ninguna palmadita en la espalda porque tú has hecho tu trabajo y te has merecido o sea y es eso lo que tenías que hacer con el equipo yo creo pero yo creo que que debieran de reconocer también que tu trabajo se ha hecho que los objetivos se han cumplido y de que al terminar la temporada ha habido un grupo compacto unido que no es siempre fácil entonces yo creo que debiera de reconocerse esta labor que ha hecho Raúl Nuno Colorado en esta temporada 2012-2013 al frente de la Unión Deportiva Roteña no te estoy preguntando te lo estoy diciendo que es diferente yo te lo agradezco yo sé que eres de las personas que siempre ha estado ahí apoyándome siempre ha tenido cinco minutos para hablar conmigo sea personalmente o sea telefónicamente o sea vía redes sociales hemos tenido mucha comunicación y yo eso te lo agradezco yo sé que tus palabras son totalmente sinceras que yo no pida un reconocimiento público para mí pues no lo voy a pedir nunca en la vida pero si a veces a lo mejor hace falta que en un despachito como el que estamos ahora venga alguien y te dé una palmadita quizás a veces si hace falta no siempre pero cuando realmente se necesitan pues cuando se ven a las personas que realmente están contigo desde el principio para mí yo para terminar si es la última pregunta que no sé para mí ha sido una experiencia magnífica esta yo hoy me voy de vacaciones en el sentido de que hoy acaba todo aquí ya la semana que viene entrenamos ya no es todo para las competiciones van llegando a sus filos en todo el tenemos nuestro momento de tener 23 semanitas en los que intentamos no pensar en fútbol aunque pensamos en fútbol yo me voy de mis vacaciones pues con una sensación de que las el año ha sido espectacular en el punto de vista de que yo he conocido muchas personas que me han aportado muchas cosas he conocido muchas experiencias que me aportan muchas cosas he subido un escalón más en la madurez del entrenador estoy viviendo situaciones como hecha para enfrentarme a una cámara a un medio de comunicación y ese medio de comunicación que lo sigue la ciudad la primera vez que me pasa y yo creo que la experiencia que me llevo es magnífica y el grupo que me llevo a mi casa espectacular yo creo que este grupo estemos o no estemos al año que viene aquí yo soy consciente de que si yo vengo dentro de dos años a la playa o tres años a la playa o vengo a ver mi abuela que está aquí o vengo a ver mis tíos que son de aquí yo sé que si yo me cruzo con ellos por la calle vamos a hacer como si nos viéramos todos los días así que vamos a tener una cordialidad y una amistad que eso va a estar por encima de todo yo soy un entrenador que no me suelo llevar enemigos del vestuario no me suelo llevar hombre tampoco me llevo amigos para siempre pero soy un entrenador que va a sonar un poquito al mejor pretencioso pero yo no sé si hay algún jugador que pueda hablar mal de mí en el sentido de que yo haya tenido una mala palabra un enfrentamiento muy directo yo puedo corregir te puede sentar bien o mal yo puedo decirte algo te puede sentar bien o mal igual que tú me puedes decirme algo te puede sentar bien o mal pero la relación de fondo es buena y yo llevo 20 años en parte que no y me llevo de aquí me llevo un grupo excelente y tengo muy buenas experiencias de este año y esta es una más una más y lo he dicho que para mí es inolvidable bueno yo para terminar si me quieres contestar tú ya me contesta pero yo sí que me gustaría que para el año que viene el primero andaluza raúl bruno colorado espinoza sea el entrenador que tenga la unión deportiva rotaña mi idea claro no soy yo el que toma las decisiones pero bueno si a alguien le vale que mi idea sea que el raúl bruno colorado esté aquí al frente de este banquillo hay que dar de hecho raúl alguna cosita para terminar pues nada pues darle enhorabuena a la afición que ha estado y hasta el último momento que ha estado siempre con nosotros son fieles y me lo han demostrado darle la gracia también a la directiva por la oportunidad que me dio hace 10 meses por estar aquí las gracias a ti por todo el momento que me ha apoyado y ya estaba siempre la mía y qué pasará el año que viene pues más o menos casi casi respuesta a lo que me ha dicho pues a mí me gustaría estar aquí porque es como si hubiésemos parido un niño y te lo quitaran sin poder disfrutarlo no pues nosotros en mi caso yo hablando personalmente he parido este ascenso y me gustaría disfrutar ahora tú lo has dicho las decisiones no las tomo yo yo no las tomo soy un obrero más de hecho del fútbol y hay gente por encima que toma decisiones que que son correctas y ya está y nada más muchas gracias encantado de haber estado toda esta temporada contigo junto a ti y haber compartido los momentos buenos y malos conmigo muchas gracias a ti no 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 Gracias por ver el video.